Se conoce como humus al mantillo o la capa superior del suelo, rico en residuos orgánicos que proviene de la descomposición de organismos y microorganismos benéficos como hongos y bacterias. La palabra humus es de origen latina, que significa tierra. El humus se forma a través de un proceso natural, producido por la materia prima de los desechos vegetales en descomposición, como son hojas, tallos, madera o raíces, y residuos de origen animal, específicamente excrementos y excretas de animales microbianos del suelo, como pueden ser las lombrices, y otros como son bacterias y hongos del suelo. No obstante, el proceso anteriormente identificado depende en su progreso de agentes externos como la humedad, temperatura, presencia de inhibidores, materiales pesados o tóxicos. En la formación del humus hay liberación de diversos nutrientes, en especial el nitrógeno, lo que ayuda a convertir el humus en un fertilizante orgánico para la agricultura. El humus se caracteriza por su color negruzco, debido a la cantidad de carbono, y de estos existen dos tipos, el humus viejo y el humus nuevo. El humus viejo se identifica por su color morado y rojizo, debido al tiempo transcurrido, mientras que el humus joven posee un color de pardo a negro. ¿Y tú? ¿Conocías lo que era el humus? Da like, suscríbete y hasta pronto.